¿En qué instancia están las conversaciones con Cuba por la Soberana 2? Estamos en diálogo constante con el gobierno de Cuba. El presidente habló con el presidente Díaz-Canel hace unas semanas. Estamos a la espera de más información. Avanzaron bastante ya con la fase 3, la primera inoculación en población cubana con esta soberana, esta vacuna que mencionas, la soberana. Entonces nosotros estamos poniendo también a disposición la posibilidad de avanzar con ensayos clínicos o también la producción de esta vacuna aquí en la Argentina. Sería también un paso interesante y estamos explorando en conjunto en los dos países esa posibilidad. Pero en lo inmediato entonces lo que podría resolverse o lo que podría llegar tiene que ver con las negociaciones ya hechas, con la Sputnik, esta semana, la semana que viene que se termina de resolver una nueva partida y en mayo la de Oxford. Sí, exacto. Bien.